¡Ey! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crono Trigger, soy yo, el pancito pobre, y hoy estamos aquí en este lugar, pero me he fijado en que el pibe de la guía se va a hacer como un montón de cosas antes de venir aquí, entonces vamos a hacer lo mismo que nuestro querido amigo de la guía, y vamos a estar grabando esto, y vamos a hacer eso, y vamos allá, vamos a ir a los lugares, porque claro, ahora hemos desbloqueado esta cosa que abre portales, y entonces podemos abrir todos esos cofres que quedaron por el camino, que decían, no, no puedes abrirlo porque no sé qué, pero ahora ya podemos, entonces... Bueno, lo primero sería ver cómo me subo aquí, vale, así. Vamos a tirar para el presente, que creo que es donde está el pibe, en el vídeo. Pero no estoy del todo seguro, la verdad. No sé, no sé si el pibe está en el presente o no, creo que está en el pasado, porque tiene ahí medio un color sepia. Entonces vamos a la media. Sí, vale, esto ya se parece más al color que tiene el pibe. Bueno, vamos a darnos prisa, tampoco es plan de pasarse aquí 79 horas. Bueno, entonces el pibe entra aquí, a la posada. Creo, sí, vale, a la posada. Y se mete por aquí. Y aquí tenemos este cofre, que ahora ya podemos abrirla. Esta caja ha pasado generación en generación, si consigues abrirla, la silbio de cálter lo cae en su interior. Y claro, ahora, como tenemos el poder este, pues el objeto dentro reacciona con el que lo coges, sí. El chaleco azul, mira que bien. Bueno, esto nos va a venir bien un poco para no hacer el ridículo contra el otro loco. El chaleco azul es una mierda, es una mierda. Opa, y yo porque no le tenía la toga nebrinosa equipada. El chaleco azul es una poronga bastante importante. En fin, veamos que hace nuestro grandísimo amigo del vídeo ahora. Vamos a poner su vídeo por dos. Vamos a ir pasando de... Epa, ¿dónde se metió? Vale, saca el cofre y se mete a otra de las casas. Ah, vale, vale, vale. Se mete a una de las casas, entonces lo que acabamos de conseguir lo usa para... Como se lo intercambia a un viejo. Está bien. No va a estar muy entretenido este capítulo. Mercado. No, vale, esto no es. Aquí tampoco. Mejor aquí tampoco. ¿Dónde? ¿Dónde poronga es? Mercado. A ver, ¿dónde se mete el loco este? Que lo acabamos súper rápido, tío. No puedo... Bueno, creo que lo he puesto a por dos. Se mete a la casa de arriba. Vale, esto me acabo de entrar y no hay nadie. ¿Qué coño? ¿Qué cosa más rara? No funciona. Mira, voy a poner el vídeo a una velocidad normal. Porque como que a por dos no me doy... No me doy cuenta dónde se mete. A ver, esto realmente no es muy importante. Tipo, podríamos no hacerlo. Pero... Que sí, que se mete a la de arriba. ¿Qué coño? ¡Ah! Capaces en el presente, puede ser. Vale, tiene sentido. Vamos a... Es que ha habido como un corte ahí en el vídeo. Entonces, sí puede ser. Vamos a volver al presente. La de vueltas que queda realmente. Para esto. Imagina no tener el avance rápido. No, vale. Sigue sin ser aquí. ¿De qué color son las casas donde se mete el pibe? Que se mete como ultra rápido. Ah, vale. Es el pueblo de abajo. Joder. ¿Por qué mete ese corte ahí? Súper abrupto. ¿Cómo se supone que me voy a dar cuenta yo de eso? Si no tengo... Si no tiene... No está comentado el Gameplay. A ver, pues nos vamos a la edad media. Esto es aquí. Ahí arriba. Yep. Aquí es. ¡Hola! ¡Por fin! ¡Larga vida al héroe! ¡Viva el héroe! ¡Viva la guardia! Bueno, entonces ahora te metes aquí. Está cerrado. Por fin la paz. La navidad al héroe. Viva la guardia. No me lo puedo creer. Eso que llevas ahí es un retrato de Naga. No le haríais un viejo favor a un anciano como yo. Me lo daríais. Os daré algo bueno a cambio. Vale. ¿En serio me lo das? ¡Yujuu! ¡Qué día más maravilloso! Ahora es un momento. Ahora es un momento. Esperad aquí. No seáis impacientes. A ver qué me da el viejo culiao. Lo he desbloqueado. Sentidos libres de coger lo que hay dentro. Yo me quedaré con este hermoso retrato. Cápsula de magia. Esto te subía... Te subía un punto la magia. Tengo dos. Está bien. ¡Siguiente paso! Tío, ¿por qué hace estos cortes? Así no sé dónde se mete. Vale. El cabrón de las guías hace como 74 cortes abruptos por capítulo. Entonces, no. Para cosas así... Me va a hacer complicadillo. Pero bueno. Vamos a buscar esta casa en la que se acaba de meter. Que supongo que será una de estas. Me suena que estaba por allí abajo. ¿Villa feo? ¿Esto estaba aquí antes? No me suena haber entrado aquí en mi vida. Me voy a marcar vuelto por fin de la guerra. Me siento muy aliviada. No os preocupéis por... No os preocupéis, mi amor. No nos volveremos a separar. Estos son los que plantaron el bosque de allá arriba. O sea, de... ¿Esto qué hostias es? ¿Desierto o un dios? Esto es nuevo. ¿Dónde me he metido? ¡Ah! ¿Quién me manda a mí meterme donde no me...? Pues nada. Está bien porque así leveleamos. Que realmente lo necesitamos bastante. No sé a qué nivel estarán estos bichos. Vale, son fuertecillos. Joder, y tan fuertecillos. 800. Vale, eso es una buena cantidad de daño, la verdad. Parece que la magia no les hace demasiado daño. Yep. No les quito una poronga. Así que vamos a ir con ataques físicos. Que creo que ya les quitan un poco más. No. Vale, solo pasa que Aila está muy fuerte. ¡Oh, Dios! ¿Qué está haciendo ese bicho, ah? Joder. Vale, estos son como... ...demasiado fuertes para mí, por ahora. Yo no estoy preparado para esto. Me están reventando de una forma increíble. Que encima me esquivan, tío. ¡Ah! Vale, ya se fueron a la poronga. Pero, wow, eso... Joder, vale. Vine bien para levelear porque están muy por encima de mí. Pero... Pero vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya porque... ¡Uf! A ver, ultra poción que compré unas cuantas. No debería haber problema con eso, pero... Parece que solo Aila les quita algo. El resto como que no hacen nada. Dios, quitaron un montón. ¡Ah! Probemos con el viejo y... ...el viejo confiable, en una palma. A ver, no quito una poronga. Vamos a hacerle focus al de abajo porque si no, no... Pues no sé, no tiene mucho sentido ponerse a atacar a... ...a uno sin... ...sin rumbo, yo que sé. No. No me la container. Me están... Me están reventando bastante fuerte. Tengo que escapar de aquí cuanto antes, ¿eh? Porque esto no... Esto no es nada bueno. No me jodas. Ultra poción. Ultra poción. ¿Quién me manda a meterme a mí aquí? Tío, que me quitan más de 250. ¿Cómo se supone que voy a... ...sobrevivir a eso? Ultra poción porque eso me va a... ...dejar en las últimas, pero... Hermano, que son dos. Ayuda. Ya, ya jodimos. Vamos a ver si aguantamos con esa. No creo. Nos fuimos a la poronga. Joder. Eh, mierda. Bueno, vamos a... Eh... Sí, creo que tendremos que repetir todo eso. Oh, qué bien. Qué emoción. Vamos a ir rápido. Ahora que ya sabemos lo que hacer. No creo que tardemos demasiado. Sobre todo gracias a esto de que no haya... ...no haya enemigos aleatorios. Eh, gracias... ...por no tener enemigos aleatorios. Jueguito. Realmente casi que voy mal lento así, eh. A pata. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero sin meternos a ese desierto, porque eso no fue una buena idea. Mira el chaleco azul, que es una poronga. Ahora vamos por aquí. Entonces realmente lo del chaleco azul no tiene nada que ver con el tío del pueblo de abajo. Raro. Vamos a la casa del viejo. Cápsula de magia. Bien. Lo hemos hecho en dos minutos. Antes tardábamos como... ...tres. No, como diez. Ahora decimos en tres. Bueno, vamos a buscar la casa del... ...donde está el pibe. Esta vez sin meternos ahí al desierto, porque... ...joder. No es una buena idea. No es aquí. No es aquí. Tampoco es aquí. Debe ser ahí arriba. En efecto. Aquí es. Chaleco negro. Porque estoy pillando chalecos de colores. Ah, me he quedado atrapado. Chaleco verde. Blanco, casi. Vamos a ver si hay alguno que no sea una mierda. Oh, absorbe 50% de daño de... Oh, vale. Esto no lo había visto. Están bien. Entonces, si te vas a enfrentar a un enemigo concreto... ...que sepas con qué elemento ataca. Pero como no lo sé... ...pues eso. A ver qué hace el pibardo ahora. Se mete... Se mete a la... Joder. Esto... Esto va para largo. Bueno. Capitulito de recoger cosas por ahí, supongo. Se mete por aquí el señor. Y vale, está aquí en la entrada. Anillo mágico. Esperemos que no sea una porón. Vamos a ver si sirve de algo. Uh, sí está bueno. Vale. ¿Qué más? Buah, ahora aparece en el... ...aparece en el castillo. A ver. Yo lo de los cortes de este tío no lo... Me pasa por ver tutoriales peruanos. En fin, vámonos. Ayúdame, quedé atascado en una casa. Ah, mira, si se puede cruzar por ahí. Qué útil. Creo recordar que también había un cofrecito de esos por aquí, por el bosque, pero... ...tampoco me fiaría de mi memoria. Hola. ¿Estás vivo? Hemos sufrido grandes bajas, pero gracias a vos la victoria es nuestra. Ahora tenemos que trabajar duro para reconstruir el reino. Si hay alguna manera de que este reino pueda pagar su deuda con vos, yo me encargaré de que se cumpla. Gracias, loco. Bueno, voy a sacarte el castillo, si no te importa. Que tal y como lo deja el pibe, pues puede estar en literalmente cualquier sitio el cofre. Después tenemos que explorar todo el castillo, así es. A ver, está en una de estas habitaciones, pero de ahí a saber en cuál, pues hay un ratillo. Aquí no. Aquí tampoco. Ah, aquí está. Chaleco rojo. Vale, esto estaba bien, porque para futuros combates en los que haya un enemigo con un montón de daño elemental de algún tipo... ...pues tenemos chalequitos. Que me... ...es un 50% más de defensa. ¿Sabes? Es una locura. Vale. Vale. Después de esto toca volver al presente. Para lo cual, pues vamos a pasar rapidito el bosque. Esto es como el capítulo de relleno más descarado que he hecho nunca. Fue como un montón de playas aquí, tío, que... ...desaprovechadas. Las hubieran usado para algo, yo que sé. No puedo pasar por aquí. Hostia, se fue como a tomar por culo lo que había aquí, ¿no? ¿De dónde salieron esas montañas? Había un pueblo antes, tú. Lo que pasa, lo que pasa en 400 años. Estoy casi seguro de que había un cofre aquí. Ah, esto estoy 100% seguro de que había un cofre. Ah, vale, pero está cerrado. Record choice. ¡Oh, son los terroristas! Esto no puede ser bueno. ¡Ey! ¿Hay algo que no he hecho? ¡Coño! El pibe de los tutoriales ha hecho algo que yo no. Porque a mí no me dejan entrar aquí. Me dicen terrorista. Ah, coño, claro, que no traigo a la... Que no traigo a nadie. Vale, vale. Vale, eso tiene bastante sentido, de hecho. Mejor no saber que se podía cambiar así. ¿Dices a nadie? Ahora sí. Me habéis tenido muy preocupada, princesa. O sea, preocupado. Es un tío. Comprendo vuestro sentimiento. Por supuesto, el rey ante poner el reino a todo lo demás. Pasó lo mismo el día que vuestra madre, la reina Aliza, falleció. ¿Qué? Ay, pequeña, por favor, olvidad lo que he dicho. ¡Cuéntamelo! Me resulta muy difícil hablar de ello. Incluso ahora veréis. El estado de salud de la reina Aliza siempre fue frágil, pero mucho cerca del final. Ella pedía una y otra vez que vuestro padre... Ver a vuestro padre, por favor, una última vez. Pero vuestro padre se negó. Dijo que no podía dejar su trabajo sin atención. Os dejó a vos sola, joven, inocente y en total desconocimiento de la muerte. Viendo como la luz de vuestra madre desaparecía. Viendo todo aquello, vuestra madre empeoró y poco después terminó muriendo. Me atrevería a decir que fueron los actos del reino los que la terminaron matando. Una verdadera lástima. Joder. Mi padre la mató. Lo siento, hablo demasiado. No deis importancia al asunto, Alteza. Ahora que por fin habéis vuelto, ¿por qué no vais a ver al rey? Vale. Oh, nadie. ¿A qué habéis venido? Creí que... Creí que os dije que no quería volver a veros aquí. No me miréis de esa manera. Sois vos quien habéis causado esta trifúlica. Y además traéis aquí a estos vándalos. ¿Acaso venís a causar más problemas? ¿Cómo puedes decir algo así? Ellos son mis amigos. Amigos. Sois descendientes del linaje real de la guardia. Juntarse con gente como ellos es una desgracia para el honor y el nombre de la familia. Entonces es verdad. Lo que más te importa es el rey. No te preocupas mucho más por él de lo que nunca te has preocupado por mí o por mamá. ¿Qué? Tú, tú mataste a mi madre, hostia. Largo aquí, no quiero volver a veros nunca más. No te preocupes, no lo harás. Joder, la rima. Haced lo que queráis, ya no sois mi hija. Joder. Vale. Pibe del vídeo. ¿Qué haces después de esto? Se larga y se va al bosque. Pero no al bosque de aquí, sino al bosque de allá. Ah, champiñones. Momento que vuelva a poner a Luca en el grupo. Fino, señores, vámonos. Y hay alguien que no puede equipar. Ah, coño, es Crono. No puedo sacar a Crono del grupo, pensé que sí. Está bien. Ah, joder, champiñones de mierda. El bosque del presente está mucho más lleno de enemigos que el otro. Ahí, aquí no. Vale, es en el... Es en el pasado. Era en media. Este bosque era más pequeño antes. ¿Ves qué cojones aquí? Aquí crecieron montañas luego de la nada. ¿Cómo cojones? No, tampoco es aquí. ¿Y dónde chotas es? No sé. Vamos a... Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Vale, es en el... Claro, pero aquí no me... Desde aquí no me puedo teletransportar allí. Bueno, pues vamos a... Vamos al fin del tiempo. Y ya vamos desde allí. Bajemos. Buena... ¡Ey! ¿Qué pasa? Interesante. Así que al final acabó las alas del tiempo. Y ha costado su propia vida, nada menos. ¿Qué tal si le dais un buen uso a esas alas del tiempo y os dais una vuelta por el reino mágico? Venid a verme cuando os haga falta. Pensad en mí como vuestro guía de viajes temporales. Vale. La aldea esta era aquí, ¿verdad? No. Esa la de al lado, creo. Buenas. Y ahora sí es ahí arriba. Que tenemos estacos que ahora sí se abre. ¡Tu colgante está brillando! Ojo, realmente no le he peleado una mierda. Solo he venido aquí a hacer él notas un poco, pero... Los chalecos azules y rojos me pueden venir bien contra los bichos de aquellos, que creo que eran elementales. O eso aparecían, al menos. Uh, cofrecitos. Y un tío. El sello se ha roto, Niu. Te daré un tesoro fabricado por el mismísimo gurú de la razón. Brutal. A tu derecha tienes un arma que aumentará tu fuerza, Niu. A la izquierda tienes una armadura que protegerá tu vida, Niu. Piénsalo bien, escoge lo que más necesites, Niu. Niu, 13.000 años es mucho tiempo. Baltasar, por fin vuelvo con usted. Joder. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Una armadura potente o una espada potente? Yo creo que una defensa es el mejor ataque, ¿no? Pero... Pero coño, también me vendría bien una espada muy buena. Eso sí, como sea peor que la que tengo, me voy a... Es que armas... Estoy seguro de que voy a encontrar alguna superpoderosa más adelante. Voy a pillar la armadura. Yelmo costuna. Es un yelmo. Qué raro. Bueno. Está bien. Sube bastante la defensa. Vale. ¿Dónde va el pibe del vídeo después de esto? ¿Y qué coge el pibe del vídeo? Él coge la armadura también. Le sabe. Bueno, sigamos abriendo cofrecitos. Ahora va a una de estas casas, pero no estoy segura cuál. Ah, coño, no. De estas no. De... Ey, como poronga vuelvo. Ah, por el armario, cierto. El armario de esta gente estaba... No, es una de estas casas, vale. Creo que era esta. Yep. Que hay un portal en el armario, me resulta fascinante. Ah, no. Bueno, al presente podemos ir por aquí. Creo que habría hecho eso más rápido, sin avance rápido. ¿A qué casa se mete el pibe? Espérate que voy a revisar ahí donde entro. Es el pueblo de tejados azules. El mío es el pueblo de tejados azules. Sí. Se metió aquí el pibe. En efecto, aquí es. Que entré antes y dije que no, pero efectivamente es aquí. ¿Qué coño hay el cofre? ¿Qué? Porque a mí no me sale. ¿Qué? Bueno, eso es raro. Vale, pues por alguna razón no tenemos este cofre. No está. Desapareció. Bueno, lo que tiene la vida. La casa del alcalde. Creo que había unos cofrecillos allí arriba. No, vale, no era aquí. Es en otro sitio. Yo tengo que bajar hasta allí. Está un poco a tomar por culo, pero no pasa nada. Aquí es. Aquí es. El pueblo no pertenece. Es tan rico que no sé qué hacer con tanto dinero. Eh, dos puertas. Así que, vale. Eso ha sido espléndido. Toma tus 10 G. Gracias, pibe. Te puedes sacar 10 moneditas aquí cada vez. ¡Eh! Los puestos cofres, hermano. ¿Por qué no están? ¿Dónde? ¿Dónde se supone que...? ¿Por qué no? ¿Por qué no salen? ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? A ver, luego se va a una cúpula del pasado, pero no sé cuál. Ah, es la primera, vale. ¿Cuánto llevamos de vídeo, por cierto? Vale, en unos minutos ya cortamos. ¡Vayamos al futuro! Al cataclismo, no, gracias. Clásico, era el cataclismo y puta morirte. Bajamos. Hay que dar una buena vuelta para llegar ahora fuera de aquí. Si hubiera ido por el fin del tiempo, la verdad, que llegaba antes. En fin. Aquí no me tengo que meter aún, supondré. Y la cloaca, pues, se pasa rápido. Si aparecen enemigos, incluso mejor, porque así leveleamos, aunque sea. Cago en Dios, tengo que... Ah, esto para cruzar... Para dar la vuelta al contrario es peor, porque tienes que... Ahí sí que te tienes que dar toda la vuelta. Está curioso que ya no salgan enemigos. Ahí sí salen. Te lo puedes saltar. Ve, no era tanto camino. Bueno, casi me meto en un combate sin cara. Vale, aquí no me va a liberar nadie de luchar. Pero es mejor. Vale, gano un punto de experiencia. Esto no sirve de nada. Igual son saltables los combates. ¡Eh! Ratón de mierda. En las zonas con enemigos débiles puedes hacer esto. Si los... O sea, no te atacan. Están por ahí, de hecho, se esconden. Y si no los tocas, no. Bueno, excepto el puto ratón de mierda que me está robando pociones. Me cago en tu padre. Los enemigos se esconden hasta que los tocas. ¡Oh! Me paso el tiempo. Bueno, señores. Pues espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos mañana a las 10. Rayo láser piu piu. Hasta la próxima. ¡Adiós!